Música Pues estamos aquí de nuevo en el anexo al polideportivo se va a iniciar la disputa por el tercer y cuarto puesto entre Lupe Viso y el Lucena, el conjunto cordobés que viste de celeste con calzanas negras y medias negras Lupe Viso como siempre con su equipación habitual conjunto albiazul que ha perdido en el partido de semifinal la primera semifinal ante la sanluqueña de Sanlúcar de Barrameda por dos tantos a uno el empate de Barragán de penalti no pudo ser suficiente y no pudo ser óbice para que el equipo se llevara el partido por la final la final que disputará la sanluqueña entre el Sevilla Fútbol Club que le ha hecho un 6-1 a Lucena de Córdoba Lucena que tiene entre su plantilla a los jugadores Agustín, Maillo, Abraham, Antras, Chechu, Luis Carlos, Herrera, Boquerón Cisco, Guardeño, Otero, Ramos, Bernardo y Pol Ataca Lucena intenta hacer jugadas con la pelota ahí peleando el balón bien B que está reiterando la falta son las 12 menos cuarto del mediodía y la falta que va a votar el jugador Agustín pierna derecha le pega durísimo arriba se fue por poco el disparo zapatazo duro de Agustín que se marcha alto por poco toca Paco Prada con Roberto Paco Prada con Parsimonia Lupe Viso no tiene prisa bien B alón que repele el número uno que por la alineación que nos han dado no sabemos quién es toca ahí Álvaro y es que no nos han dado la alineación a nadie con el dorsal número uno toca atrás bien B Álvaro Paco Prada bien B arriba que buscaba al jugador número 14 Benítez pero que no pudo llegar a la pelota vamos aquí haciendo recuento de los titulares de Lupe Viso ahora a continuación les pasaremos el 7 inicial de Lucene y también de Lupe avanza Lucene en la contra cuidado ojo ahí estaba recorte la verdad es que no hemos visto nada el peo durísimo ahí del jugador número 4 Agustín pero el balón que se le va afuera esto haga Lupe Paco Prada atrás con Álvaro en la banda juega para Bienbe Bienbe que no pierde la pelota balón arriba buscando al delantero buscando a Marcos que no llega a la pelota el balón para Lucena toca Agustín abre al central zurdo Agustín con su compañero con Bernardo Luis Carlos con la pelota Luis Carlos para Bernardo Bernardo que la pone al corazón del área el rechace que le viene ahí y al palo el disparo de Chechu y el balón al poste tuvo el primero en Lucena Lupe Viso parece que ha recibido el golpe moral del partido de la semifinal y que le está costando trabajo entrar en el partido ahí está Álvaro encarando a Bernardo atrás para Bienbe Bienbe con el compañero le pega bien izquierda balón que repele el central Luis Carlos y a la contra de nuevo Lucena ojo a la jugada balón de Ramos Ramos para Agustín no va a llegar la pelota se rehace bien Álvaro que está en un estado de forma magnífico la pierde y la falta bueno ha tocado bola el jugador el jugador Ramos roba la pelota intenta robarla el jugador Luis Carlos Álvaro para Bienbe levanta la cabeza busca al compañero la cuchara se le va un poco larga y la pelota para el Lucena toca y toca Agustín balón en largo que pelota más buena bien Arturo empabón ahí al cruce ojo a rechacer el recorte le pega fuera fuera por poco el disparo de Ramos tú ahí el primero está dormido Lupe Viso está dormido Lupe Viso y esto le puede costar caro al conjunto Visueño el conjunto dirigido por Jorge Roldán arriba al centro balón que le cae Agustín la baja controla la pone al segundo palo Agustín que le pega arriba saque de puerta que va a poner en movimiento Pavón Paco Prada Paco Prada para Álvaro abre para el compañero para el jugador Roberto abre que está muy activo se ha cambiado de banda y en estas categorías cuando una persona está en forma se nota muchísimo y es desequilibrante de los que son capaces de cambiar el curso de un partido balón arriba de Paco Prada achicando balones el balón que cae en el campo 2 al saque de banda Bernardo Bernardo para Agustín de nuevo balón para Bernardo falla en el control el balón fuera Arriba atacando el Lucena de banda derecha le pega muy cruzado el balón que va a acabar en saque de banda favorable al Lucena ahí Fernando Rueda reclamando a sus jugadores más intensidad la verdad es que Lupe Viz ha salido bastante dormido como decimos ha acusado el golpe moral de la derrota tan ajustada ante la sanluqueña de Sanlúcar de Barrameda y va Fernando peleando la pelota junto al jugador Luis Carlos la pelota que se le sale de banda y va a un favorable al conjunto cordobés toque toque a Lucena a falta de Paco Prada señalada ahora sí por el colegiado Canal 12 Televisión llevando todo lo que ocurre en este campeonato Fútbol 7 de Veteranos Villa de Mairena de la Alcor primera edición organizada por el club deportivo Mairena de Veteranos con la colaboración del Ayuntamiento de Mairena y con la de otras muchas casas comerciales de Mairena del Alcor entre ellas esta casa Viva Cable Canal 12 encargado de llevarles a su domicilio Delviso y Mairena todo lo que ocurre como decimos aquí y también durante este fin de semana con el festival y concurso de cante Juan Antonio Mairena también hemos estado trabajándolo hasta altas horas de la madrugada y también bueno pues hoy nos va a tocar cubrir la patrona nuestra señora de los remedios coronada que sale en procesión hoy a las 12 había misa flamenca y por la tarde procesión de la patrona de Mairena ahí la entrada bienve que no llega a la pelota ojo ahí a Luis Carlos que ha avanzado con la pelota le pega ahí la falta ha habido contacto contacto claro se ha escuchado claramente y ahí está Ramos en el suelo se ha escuchado bien el golpe la verdad ha sonado como como un tiro ha llegado tarde bienve no ha habido intención ninguna esto es fútbol hay contacto y es normal sale bienve entra Nomo va a ejecutar el balón Agustín Agustín para Ramos que devuelve ahí con deportividad la pelota pelota que recoge Paco Prada está tocando con su portero Pavón falta de intensidad evidente porque no es lo mismo disputarse una semifinal que un tercer y cuarto puesto los dos equipos están cansados por el esfuerzo que han realizado hace apenas una media hora pero el partido bueno también tiene su aquel se está jugando el puesto de podio el tercer puesto estos dos equipos Lucena y Upe Viso que han demostrado ser el tercer y cuarto equipo más poderoso de este campeonato que ha congregado a cuatro grupos de tres equipos cada uno es decir doce conjuntos en su totalidad llegados de Sevilla de Cádiz de Córdoba de Granada y que bueno que han demostrado ser superiores a todos ellos ahí con la pelota Nomo se le va al control y el balón que cae de nuevo a los dominios de Lucena del conjunto cordobés deja Agustín el saque para el compañero lo va a poner en movimiento el jugador Luis Carlos aunque cae de nuevo a Luc Carlos con el número dos toca para Agustín roba Vicente baja la pelota con el pecho el bisueño Roberto para Fernando Rueda empezando con Vicente Vicente el diez de Lupe Viso intentando organizar el juego del conjunto al coreño con la pelota Roberto intentaba ahí buscar al compañero no ha podido ser se le ha ido la pelota corta bien Nomo va riendo en el medio campo reclama la falta a Fernando alón que le cae a Ramos Ramos con pierna derecha muy arriba el disparo lo intentó estaba completamente solo buscó fortuna porque la carrera era más complicada con tres opositores junto al esférico entra Antras y sigue Lupe Viso teniendo el peso intentando llevar la posesión y el peso del juego aunque eso sí sin oportunidades claras el centro de Fernando repele ahí la cabeza ojo que van a buscar la contra los jugadores lucentinos corta bien Roberto para Fernando Fernando está muy solo busca al compañero el pase muy complicado entre varios rivales era imposible que llegase a su objetivo y hay Lucena que intenta de nuevo salir para Agustín Agustín con la bola toca para Luis Carlos de nuevo Agustín Luis Ramos toca ahí ojo a la jugada peligrosa encaraba ya el portero intentó recatearlo el jugador el jugador Antras pero no pudo ser muy bien Pavón en el uno contra uno para Fernando dos para dos Fernando buscaba el disparo Badón que repele ahí en un defensor y saque de esquina va a producir un cambio en el UPE va a entrar Carri sale Paco Prada sale también Roberto contra Sancho tiene izquierda Vicente a segundo palo muy larga y el balón que se pierde sin encontrar rematador nuevo cambio en el Lucena siguen sucediéndose para el que entra es el número 10 Maillo y Antras que se desmarca aquí a la derecha para intentar buscar el desmarque del balón no lo ve el compañero sigue tocando y tocando Lucena no se aburre Agustín que es bueno recorte ahí a Fernando ante la presión abre la pelota el balón muy largo ahí que se le ha ido al jugador número 6 Abraham sigue tocando Lupe Bisonamo Sancho Sancho roba bien la pelota Antras Antras que en cara le pega arriba se cerró demasiado para el disparo se escorró mucho y ahora más complicado ahí sorprender al guardameta el balón se le fue arriba alto estamos en el minuto 16 de partido Upe Viso 0 Lucena 0 avanza Sancho empieza a apretar el sol de nuevo aquí en el anexo al polideportivo de Marina del Alcor sol de justicia se nota que estamos todavía en verano a pesar de que refresque por la tarde disparo de Agustín bien Pavón afuera córner aborta el disparo de Agustín del central del cierre del 4 del Lucena y el balón a saque de esquina que va a votar el mismo ahí va ojo a Pavón que no se hace con la pelota disparo y gol 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 del Lucena que se adelanta en el marcador el gol del Lucena Ramos el que hace el tanto el tanto inicial Lucena arriba uno ante Lupe se pone se pone por delante el Lupe Viso que vuelve a poner el balón en movimiento y que intenta jugar y jugar alón que roba Lucena que jugaba con Ramos no pudo ser no pudo llevarse la pelota ante la presión de Sancho que cortó fenomenalmente bien a ras con el tackling la pelota de nuevo para Lucena ahí está al cierre el jugador Abraham toca para Maillo Abraham Maillo de nuevo de primera intentaba sorprender a la defensa no pudo ser Uy a tela como ha sonado eso esperemos que lleve espinillera Maillo porque si no el amigo se ha tenido que hacer daño Agustín con la pelota bueno el recorte antes Vicente busca el disparo de nuevo recorte para el otro lado pierna derecha golazo 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 el segundo del partido Agustín el UPE Viso dormido lo decíamos no está reaccionando no ha sabido recibir el golpe de la derrota ante el Sanluqueña y evidentemente pues claro ante un equipo tan competitivo como el Lucena no puede salir así porque te hace dos goles en cero segundos el Lucena muy concentrado buscando resguardarse no conceder ni un palmo de terreno ante el UPE Viso porque sabe que en cuanto le puedan hacer el gol pues hay que buscar el... bien Ramos intentando sorprender desde su casa ha buscado bien ahí la jugada sobre todo para quitarse el balón de encima porque estaba completamente solo estaba el Lucena defendiendo muy atrás dando medio campo regalado a Lupe Viso que sabe que ahí no hace daño y está preparado para comenzar la presión en cuanto el balón llega a esa zona donde está el balón en el extremo izquierdo controla la pelota se... interna para adentro vaya pelotazo se ha dolido tela a las partes nobles de antras ese balonazo nos ha dolido a todos si le ha cogido bien al pobre si yo fuera la mujer estaría preocupado no sé cómo cómo lo habrá cogido pero eso tiene que doler Santra ya recupera la verticalidad no se va hay un masajito viene bien poco masaje no hay edificio terapeuta mujer por aquí no está para eso todavía ahí está Lupe Álvaro tocando para Sancho Sancho que la controla levanta cabeza abre para Diego López el carrilero diestro de Lupe Viso controla la pelota avanza le dejan ahí un poquito de terreno le pega bien a córner ahí el guardameta Paul la chica el esférico y se quita el peligro de encima Álvaro para Diego López pierna zurda no es la suya intentaba buscar fortuna no ha podido ser balón atrás para Sancho Sancho de nuevo para Álvaro sale del fuera de juego Álvaro se interna de nuevo para adentro le encanta esa jugada bueno que cae a Nomo Nomo con carry el control muy largo imposible ahí para que pueda sacar provecho bueno el control de Ramos le quita la pelota a Sancho que ha entrado con la plancha por delante Nomo que la pierde entra y el balón de nuevo para Lucena viene los jugadores Bisueños que combinen que jueguen que saquen algo de provecho pero claro también Lucena juega y también es complicado Antras de primera para Ramos atento ahí Pavón el cancerbero Bisueño que no deja pasar una no quiere ver perforada su portería una vez más avanza Lupe Sancho Álvaro Álvaro para Carri Carri para Diego López la pone buscando a Fernando muy larga no va a llegar el balón de nuevo a los dominios de Lucena que vean Agustín como recorta con el cuerpo y se quita la primera línea de presión de encima intentaba irse el jugador guardeño no pudo ser Hojadeco López que le pega saca bien Paul rechace para Sancho completamente solo le pega arriba a córner balón a córner saca de esquina que va a votar el propio protagonista de la acción Sancho en el saco de esquina aprieta el sol y de qué manera aquí en el anexo vamos a coger el color que nos hemos cogido en todos los veranos Sancho el segundo palo Diego López la deja pasar balón favorable a Lupe Viso que va a poner de nuevo el balón en movimiento esta vez en la otra banda en forma de saque lateral ahí va Diego López buscando a Fernando imposible se ha llevado ahí un golpe el defensor en la cara y córner Diego López la pone buscando a Fernando de nuevo no puede ser está muy bien marcado por la zaga lucentina de nuevo para Lupe Viso Diego López va a ser el encargado de poner el movimiento de balón de ejecutar el saque de esquina ahí va con su pierna derecha la pone bien Agustín cerrando imposible ahí el Lupe Viso insiste en los córner rasos porque si la levanta se le puede ir fácilmente fuera pero claro con dos defensores en el primer palo defendiendo el córner es muy difícil que el balón supere esa muralla defensiva como vimos también antes en el partido de la sanluqueña ahora en movimiento Antras buscando ahí al delantero al compañero a Cisco no ha podido ser muy bien Sancho en el control Sancho abre a la Diego López busca el pase está solo toca atrás obligatoriamente porque es el único compañero que está desmarcado Sancho toca para Carri Carri controla y se le va fácil el pase para Antras Agustín de nuevo Agustín es peligroso jugador que sale desde la parte de cierre de atrás y no le importa salir arriba con el balón controlado recortar incluso pegarle jugador que abarca mucho campo porque tiene físico para ello pisa y pisa Luis Carlos para Agustín de primera muy bien para Antras se le va el control balón para Lupe Viso Carri Carri para Sancho avanza y vanza roba bien ahí Bernardo ojo que se la lleva en cara a Pavón la saca arriba para Diego López estamos ya en el minuto 24 del primer tiempo el primer tiempo de partido que ya está casi casi al concluir y avanza Lucena Luis Carlos Agustín viene de primeras para Abraham Abraham de nuevo con el compañero busca el desmarque ahí busca sorprender balón al lateral de la red de Maillo Sancho con la pelota avanza el esférico atrás se va la Carri Carri para Diego López muy estático el ataque de Lupe Viso y así es imposible porque es muy complicado sorprender al rival cuando está replegado si tú no te mueves no te ofrece no te desmarcas y no esperas a que el rival pues salga de ahí y deje huecos atrás toca y toca Lucena no tiene prisa claro va ganando 2-0 ahora Lupe Viso intenta apretar la primera línea de presión con Fernando con Nomo con Álvaro también con Diego López y esta es la forma de quitarle la pelota al rival y sorprenderlo a la contra intentar quitarle la pelota en la primera línea de presión en su propio campo ojo ahí al pase buscando a Zisco que se revuelve bien le pega gol Zisco el tercero Lucena 3 Upe Viso 0 se confirma la zozobra total del conjunto alcoreño del conjunto visueño en este partido por el tercero y cuarto puesto que se le está haciendo largo al Upe Viso el primer tiempo ya está cumplido a la espera de lo que pueda prolongar el colegiado le pega Diego López y hasta aquí llega la cosa Lucena 3 Upe Viso 0 volvemos enseguida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!